¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Open the door! ¡Open the door! Bien Ya solo, ya solo ¡One shot! ¡Oh my god! ¡It's fucked! ¡Corre! 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 ¡Maríte! Bien ¿Cómo está ahí el Apex Mob? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quíete! ¡Ah! ¡Maríte! ¡Ah! ¡Maríte! ¡Ah! ¿Qué jugador se me viene primero a la boca cuando me preguntan del coso del Apex? Eh, Aseu creo Aseu creo que es el primero que se me ocurre O sea, para mí Aseu representa al Apex o no boludo A ustedes cuando le dicen, jugador pro de Apex ¿Quién se les ocurre? ¡Ay! ¡La puta madre! ¡No! ¡Me pegan de lejos! ¡Me pegan de todos lados! Va tan complicado matar a esos boludo, pero se va a poder ¡Moriste! ¡Ah! ¡No se mueren más boludo! ¡Son inmortales! ¡Bien! ¡Vení! ¡Vení! ¡No te voy a hacer nada! ¡Bien! ¡La casa! ¡Malo! ¡Malo! ¿Cuándo? ¡Maco! Amigo, el perro sigue ladrando El perro del vecino no cierra lo que tendría siendo el trasero ¡Ay! ¡Mira el graverazo! ¡Ay! ¡He's got fucking pride! ¿Bien? ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Oh no! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Sí, sí!